Hola, ¿sabes qué es un semillero? Es la oportunidad que tienes hoy de adelantar una asignatura de tu carrera. Es la oportunidad de experimentar en el mundo de la ingeniería ambiental desde sus diferentes componentes, atmosférico, hídrico, suelo, fauna y flora. Fórmate en gestión y educación ambiental. Desde nuestros laboratorios de ciencias ambientales te llenarás de conocimiento y argumentos para decir sí al cuidado de los recursos naturales. ¿Qué beneficios obtendrás? Adelantar una materia de tu carrera desde ya. Te reconocemos los saberes aprendidos en el semillero como una materia de tu plan de estudios. Inscripción gratuita a tu pregrado, es decir, no pagarás el PIN de la inscripción y lo más importante, decidir tu futuro profesional con argumentos y consciente de tu elección de vida. ¿Y todo esto por qué? Porque en Unilasallista nos importas y queremos acompañarte para tomar la mejor decisión. ¿Iniciamos tu proceso de inscripción? Escríbenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!